Así paso ya sin más dilación a intentar resumir cuáles han sido las inversiones del Gobierno central vinculada a la A32. Sabéis que es una vía importantísima para el desarrollo endógeno y exógeno de esta provincia y de esta ciudad porque no es solo los puestos de trabajo que genera, sino la inversión que se ha hecho. En primer lugar, se han invertido más de 100 millones de euros en el tramo Bailén-Ibro, ya totalmente concluido, y hay presupuestados para el 2016 45 millones de euros para seguir trabajando en otros tramos hasta Torre Perogil. No en vano, también el Gobierno de Mariano Rajoy ha pagado todas las expropiaciones que se habían hecho. El PSOE apenas había llegado a pagar 2 millones de euros, pero el Gobierno de Mariano Rajoy ha pagado más de 20 millones de euros a más de 580 propietarios vinculados a la expropiación en la construcción de esta autovía. No es baladín. Todo esto son esfuerzos económicos importantes que ponen en valor y rearzan la apuesta decidida, la sensibilidad de este Gobierno por esta provincia. No queda esto ahí. Se han invertido más de 46 millones de euros en la construcción, acometiendo las obras de alta velocidad Madrid-Jaín. Concretamente, para este año 2016, hay presupuestados 19 millones de euros para la alta velocidad. En el plan de reindustrialización, ese que tanto critica nuestros adversarios naturales, el Partido Socialista, mintiendo de forma flagrante. Bueno, pues en el plan de reindustrialización de la comarca, de la provincia de Jaén, se han invertido en total 16 millones de euros. Un 20% de este montante ha ido, concretamente, casi 4 millones de euros. Han venido directamente a Linares. Y han venido directamente a Linares a poner en valor a ayudar financieramente a dos empresas que acaban de implantarse en el Parque Industrial de Santana, porque, como sabéis, el resto es totalmente un desierto industrial. Dos empresas que venían con una apuesta decidida de generar empleo, de generar puestos de trabajo y movimiento industrial en la ciudad, concretamente 3 millones, más de 3 millones. Para MECA Control y 750 mil euros para Cástulo Technology. Todo esto puede quedar en una mera declaración de intenciones si la Junta de Andalucía no cumple su parte y no da a estas empresas los requisitos que llevan más de dos meses demandándoles, como es la cesión alquiler de naves para ampliar la actividad, sobre todo vinculada a MECA Control. Por eso les decía que todo esto depende directamente de la implicación, de la complicidad de todas las administraciones para sacar a esta comarca de la situación en la que se encuentra. Y no todas las administraciones están dando la talla, como después a continuación les explicaré la diferencia abismal que existe entre las transferencias de la PIE, que es competencia del Estado, y la PATRICA, que es competencia de la Junta de Andalucía. No nos vamos a quedar a ir. El Gobierno, en una capacidad importante de empatía, de simpatía por nuestra ciudad vinculado al patrimonio monumental de nuestra ciudad, ha puesto el 75% de la inversión en rehabilitación de patrimonio industrial vinculado a la rehabilitación de la mina de los Lores, el 75% del presupuesto, con la finalidad de consolidar estas infraestructuras industriales de carácter patrimonial y a la vez cuidar del entorno, del paisaje minero, que sabemos que más pronto que tarde será declarado de interés turístico nacional y que hay que apostar por conservarlo y preservarlo. El Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el más municipalista de la historia reciente de España. Así como les decía antes, en la provincia de Jaén se han subido un 20% las transferencias a los ayuntamientos vinculadas a la PIE, la participación de los ingresos del Estado. Y como hemos dicho que nos íbamos a referir concretamente a Linares, pues Linares ha recibido un 20% más desde el año 2011, concretamente situándose en la actualidad en 13 millones de euros anuales. ¿Qué quiere decir? Que ahí se está inyectando casi todos los meses en torno a 200, 300 mil euros más para posibles inversiones, para cuantas cosas el ayuntamiento considere oportunas. Como les decía antes, la partida general de 2015 vinculada a la PIE en la provincia fueron 245,8 millones de euros. El plan de pago a proveedores para toda la provincia, más de 384,5 millones para el 2016. Linares no se ha acogido a esta ayuda, a esta planificación que se le ofrecía desde el Gobierno central y que, como sabemos y en muchas ocasiones hemos dicho, es el mejor plan de empleo que se podía desarrollar en esa época. ¿Por qué? Porque a través de él pequeños autónomos, pequeñas empresas podrían cobrar, de hecho, ya han cobrado más de 79.300 facturas se han pagado, vinculadas sobre todo a pequeñas empresas, que es la configuración mayoritaria que hay en nuestra provincia. ¿Qué les voy a decir del Profea? Más de mil jornales se van a dar gracias al Profea en toda la provincia de Jaén. Estos jornales vienen a paliar desigualdades, sí, más de un millón, he dicho, más de un millón de jornales. Concretamente, Linares va a recibir más de 136.000 euros este año donde se van a hacer obras de reparación de jardines, parques infantiles, adecuación de calles, etcétera. Con esto queremos decir que Linares también se va a beneficiar de la parte proporcional del millón de jornales que establece la dotación del Gobierno central, que, como sabéis, cofinancia o financia el 50% de la totalidad del programa, con una serie de jornales que van a venir a contrarrestar la grave situación de paro que padece y que está sufriendo nuestra ciudad. ¿Qué les voy a decir a ustedes vinculados a las pensiones? Ciudad Linares es una de las ciudades que más gasto público recibe en este sentido. En la provincia de Jaén, 138.154 pensiones existen en la actualidad y Linares, concretamente, ha recibido durante el año 2014. El 2015 no lo tenemos. Más de 165, con dos millones de euros vinculados a jubilaciones, incapacidad, viudidad y orfandad. ¿Qué quiere decir? Que, en cierta medida, en gran medida, es el Gobierno de Mariano Rajoy el que está manteniendo, perdón por la expresión, el tipo en esta ciudad devastada por el Partido Socialista y las políticas del Partido Socialista. Y ya para terminar, sintetizar en algo que nos ha parecido una apuesta decidida por la igualdad, por el reconocimiento y por la gratitud a la mujer. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobaba primeros de año 2016 una paga, un complemento adicional a las mujeres que se jubilan desde el mes de enero hasta marzo, que es donde tenemos los datos, 279 mujeres que se jubilan en este año, ¿verdad? Y que por las circunstancias que tuvieron en su momento no pudieron cotizar todo lo que podrían porque estuvieron al cuidado de su familia y de sus hijos. Aún así mantuvieron sus puestos de trabajo con muchísima dificultad y el Gobierno las recompensa con una subida adicional de sus pensiones en un 5% para aquellas mujeres que se jubilan que hayan tenido dos hijos, un 10% de su pensión para aquellas mujeres que hayan tenido más de dos hijos y un 15% para aquellas mujeres que han tenido tres hijos o más y se jubilan en este año. Ya como les decía antes, son 279 mujeres las que se han beneficiado hasta el momento y se espera que en la próxima legislatura sean más de 8.000 las mujeres que se van a beneficiar de este complemento adicional a sus pensiones. Estos son, simple y llanamente, algunas de las cosas, de las innumerables cosas, porque podríamos tratar también el tema de viviendas, podríamos tratar el tema de infraestructura. Todas las subvenciones y ayudas que vienen a través de la Unión Europea vinculadas al esfuerzo que se desarrolla desde los distintos ministerios. Pero esto ya sería más farragoso. Lo que sí tenemos que hacer los ciudadanos de Linares es captar, atender la fortaleza, la empatía, la simpatía, la sensibilidad que ha tenido el Gobierno de Mariano Rajoy para con esta provincia en general y para esta ciudad en particular, que sin duda ha contribuido en muy buena medida, no voy a decir datos porque no lo sé, pero muy buena medida, mucho más del 50%, la gravísima situación que está padeciendo esta ciudad. Muchas gracias. Linares, para hacer una valoración de lo que significa la convocatoria de las próximas elecciones generales, una vez que Su Majestad el Rey, el pasado día 3 de mayo, firmó el decreto de convocatoria de esas elecciones para el próximo 26 de junio. Quiero, en primer lugar, hacerles dos valoraciones previas antes de adentrarme en lo que significa una valoración desde el punto de vista de nuestro proyecto político hacia la provincia jiennense. La primera de ellas es que, indudablemente, estamos abocados a unas nuevas elecciones generales, consecuencia del bloqueo político que el Partido Socialista Obrero Español ha introducido en la política nacional. Si hay un culpable con nombre y apellidos de que nuevamente España tenga que concurrir a unas elecciones generales, ese es el señor Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, porque ha puesto encima de la mesa, a lo largo de la legislatura más corta que ha tenido la democracia española, exclusivamente una ambición personal. Al señor Sánchez no le ha importado nada España, solo ha ido a salvarse él. Ha antepuesto el interés personal al interés general de los españoles. ¿Y por qué hago esta afirmación? Hago esta afirmación porque ha despreciado desde la noche del 20 de diciembre a 7 millones 200 mil españoles que con nuestro voto dimos la confianza al Partido Popular. Por cierto, el partido que ganó las elecciones generales en España. El partido que obtuvo 123 escaños. El partido que ganó en 39 de las 50 provincias de España. El partido que ganó en 13 de las 17 comunidades autónomas de España. Y el partido que ganó en las dos ciudades autónomas hermanas de Andalucía y de España, como son Ceuta y Melilla. El partido socialista con el señor Sánchez a la cabeza obtuvo el peor resultado del PSOE en la etapa democrática de la política española. El peor resultado. Con 90 escaños, 33 escaños por debajo del Partido Popular. Y el señor Sánchez, que obtuvo 5 millones y medio de votos, 1.700.000 votos menos que el Partido Popular, se ha negado en una veintena de ocasiones a dialogar con el partido que ganó las elecciones generales y con el presidente Rajoy. Por eso, esa situación de bloqueo institucional que ha vivido la nación española, sin lugar a dudas tiene un culpable. Tiene nombre y apellidos, que es el Partido Socialista, que intentó en última instancia pactar con la izquierda radical. Nosotros, desde el Partido Popular, lo que queremos es que España mire al corazón de Europa, no que mire ni a Venezuela ni a Grecia. Esos modelos no nos gustan. Eso le gusta al Partido Socialista y a Podemos. A nosotros nos gusta mirar al corazón de la Unión Europea. Por cierto, esos modelos de la izquierda radical, donde antes de ayer en Grecia se ponía de manifiesto nada más y nada menos que una bajada del 30% de las pensiones públicas a los griegos. Ese es el modelo de la izquierda que nosotros no queremos. Nosotros, desde el Partido Popular, queremos garantizar el estado del bienestar, como posteriormente explicaré. Pero nos hemos encontrado con una situación de bloqueo político del PSOE que, habiendo perdido las elecciones, habiendo sacado el peor resultado en unas elecciones generales en la etapa democrática española, el señor Sánchez sólo ha querido salvarse él, no le ha importado a España y ha llevado a una situación de bloqueo que ha permitido nuevamente que haya elecciones generales el próximo 26 de junio. Hoy estoy aquí porque esta tarde mi partido, la Dirección Nacional del Partido, a través del Comité Electoral Nacional, aprobará la candidatura que vamos a presentar a las Cortes Generales el próximo 26 de junio. La candidatura que presenta el Partido Popular de Jaén es exactamente la misma que presentamos en las elecciones del pasado 20 de diciembre. Por lo tanto, tendré el honor y el orgullo de liderar esa candidatura al Congreso de los Diputados y me acompañará como número dos Ángela, en representación de Linares y, por lo tanto, también de la provincia jiendense. De número tres irá Javier Calvente Gallego, nuestro presidente y exalcalde de Baeza. De número cuatro, nuestra compañera concejala en Bailén, María Torre. Y de número cinco, el exdiputado nacional Miguel Sánchez de Alcázar. Por lo tanto, mantenemos las candidaturas en el ámbito de las Cortes Generales, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado, que liderará nuestro compañero y que fuera presidente regional y presidente provincial de este partido, Gabino Puche. Mantenemos también las candidaturas que habíamos presentado el pasado 20 de diciembre, por lo que ha significado un trabajo bien hecho en esta corta legislatura, precisamente en el ámbito tanto del Congreso de los Diputados como del Senado. La segunda reflexión que les quiero hacer es que el próximo sábado el Partido Popular de Jaén da el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con una convención, una convención que vamos a dedicar a poner en valor todo lo que ha representado fundamentalmente la apuesta del presidente Rajoy por la provincia jiendense. Esa convención tendrá lugar en Villacarrillo y vamos a hablar de olivar, vamos a hablar de infraestructura, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de desarrollo rural y vamos a hablar de lo que le importa a los jiendenses. El Partido Popular va a hablar en esta precampaña y en esta campaña electoral de los problemas de los españoles. Los sillones se los dejamos a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera, que hay que ver también la actitud del señor Rivera. Dijo que respetaría en un gobierno de España la lista más votada, mentira. Dijo que no formaría parte de ningún gobierno que él no presidiera, mentira. Dijo que pondría en valor siempre que quien gana gobierno y que no aceptaría una coalición de perdedores, mentira. Es bueno que los españoles en esta corta legislatura sepamos lo que ha pasado, porque ahora el 26 de junio cuando vayamos a votar tenemos más elementos de juicio que el 20 de diciembre, porque algunos ya se han retratado. El señor Rivera firma un pacto de perdedores con el PSOE 90 más 40, 130 escaños y uno de coalición canaria. Así fue a la investidura el fracasado señor Sánchez. 219 votos en contra. Eso no había pasado nunca en la democracia española. Eso sí, tuvimos un presidente honesto con los españoles, porque cuando acudió a la audiencia con su majestad el rey le dijo que no se iba a someter a una investidura porque no tenía los votos necesarios para ser investido presidente del gobierno. El señor Sánchez no hizo eso. Él sabrá lo que contó, lo que dijo y lo que explicó en zarzuela. Pero lo que sí que es verdad que explicó y dijo el señor Rajoy fue la verdad a los españoles. Tengo 123 votos. Esos votos son insuficientes para ser investido presidente del gobierno. Por lo tanto declino someterme al debate de investidura. Y el señor Sánchez tenía 90. Y después sumó 40 de ciudadanos, 130. Y uno de coalición canaria, 131. Pero 219 en contra. Nunca antes en ningún debate de investidura en la etapa democrática española se había producido semejante votación. Para hacerle perder el tiempo a los españoles, simple y llanamente por una ambición personal, habiendo sacado el peor resultado en la etapa democrática en unas elecciones en España, como lo sacó el Sol. Y hablando de lo que le importa a los jiennenses, yo quiero poner en valor unos datos que no pudimos dar en la campaña electoral del 20 de diciembre. Porque no teníamos la EPA del primer trimestre del año 16, que se ha conocido en la primera semana de abril. Ahora sí que es verdad que podemos hacer balance de estos cuatro años en la provincia jiennense y podemos decir que al igual que el Partido Popular en España es el Partido del Empleo. Porque en los dos últimos años hemos creado un millón cien mil empleos. El PSOE en cuatro años mandó al paro a tres millones y medio de españoles. Esa es la diferencia entre cómo gobierna el PSOE y cómo gobierna el PP. Ahora en la provincia jiennense podemos hacer ese balance. Y hoy quiero hacerlo público con ustedes. Dato EPA, encuesta de población activa, primer trimestre del 12 y primer trimestre del 16. Para que veamos cómo ha evolucionado el empleo en la provincia jiennense de la mano de las políticas del Partido Popular. Estos son datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, son datos oficiales que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha hecho público. Los socialistas nos dejaron una tasa de paro, dato EPA, primer trimestre del 12 en la provincia jiennense, del 31,98%. Si es que siempre que gobiernan es lo mismo. Paro, desempleo para los jiennenses. Una tasa de paro rozando el 32% en la provincia de Jaén. Dato EPA, primer trimestre del 16 con Mariano Rajoy en la Moncloa y tras tener que vivir una situación de recesión económica en los años 12 y 13 y coger una nación, España, al borde del rescate y de la intervención como nos la dejaron los socialistas. Es decir, en una brutal crisis económica. Dato EPA, 29,73. Hemos rebajado en datos porcentuales 2,26 puntos, lo que significa el paro en la provincia jiennense. ¿Cómo ha afectado esto a los jiennenses? El Partido Socialista, con el señor Pedro Sánchez, porque era diputado nacional y votaba todas las políticas en contra de la provincia jiennense, dejó esta provincia con el dato de EPA primer trimestre del 12 con 94.500 parados. El señor Pedro Sánchez era diputado nacional con Rodríguez Zapatero y fue el mismo que votó congelar las pensiones de los mayores, fue el mismo que votó rebajarle el 5% del sueldo a los empleados públicos, fue el mismo que votó no aplicar la ley de dependencia que la tenían colasada porque no tenían ficha financiera ni soporte presupuestario y fue el mismo que votó paralizar la A32 en Linares, en la provincia de Jaén. Exactamente el mismo. Pues bien, con el Partido Popular hemos conseguido en estos cuatro años que la cifra de paro, es decir, haya 6.400 jiennenses que han encontrado un empleo en la provincia jiennense. Es decir, hemos conseguido rebajar esa tasa de paro 2,26 puntos porcentuales con 6.400 parados menos. Pero también quiero poner en valor lo que ha significado la ocupación en la provincia jiennense, por la 208.300, 7.300 ocupados más en la provincia de Jaén, consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular. Y este es el balance en lo que significa dato EPA que les he mencionado al comienzo de mi intervención, del 3198 al 2973. 2,25 puntos menos de paro por las políticas reformistas y por el esfuerzo de la sociedad española en estos cuatro años bajo la presidencia de nuestro presidente Mariano Rajoy. Y quiero poner en valor que hemos seguido apostando por lo que es nuestra verdadera obsesión. La lucha contra el paro y en consecuencia la generación de empleo. Si les acabo de dar cómo ha descendido el número de ocupado, cómo se ha incrementado, cómo ha descendido el número de parado, cómo se ha incrementado el número de ocupado y cómo hemos rebajado en dato EPA lo que significa el porcentaje de paro, quiero poner en valor como cerca de 5.000 autónomos en la provincia jiennense, emprendedores que todas las mañanas van a su negocio para sacar adelante su familia y para aportar crecimiento económico a Linares, a la provincia de Jaén, a Andalucía y a España, cerca de 5.000 autónomos se han acogido a la tarifa plana, bonificada de 50 euros cotización a la seguridad social puesta en marcha por el gobierno del presidente Rajoy. Cerca de 5.000 autónomos jiennenses que han confiado en esa medida incorporada desde el punto de vista de nuestra acción de gobierno para fomentar el emprendimiento y la puesta en marcha de nuevos autónomos en la provincia jiennense. Quiero también poner en valor, como bien decía Ángela, la apuesta por lo que representan esos complementos de maternidad, complementos de maternidad que permitirán a madres trabajadoras con dos o más hijos en el desarrollo de la legislatura 16-20, que sean más de 8.000 mujeres jiennenses las que se acojan a complementos de maternidad, mejorando según sus circunstancias y número de hijos en un 5, 10 o un 15% precisamente su pensión. Quiero también poner en valor cómo ha habido 6.708 jóvenes jiennenses, con edades comprendidas entre 18 y 30 años, que han encontrado no sólo su formación, sino su incorporación al mercado laboral en la estrategia de emprendimiento y empleo joven, financiada con fondos de la Unión Europea negociados por el gobierno de España del presidente Rajoy, que ha permitido luchar contra la lacra del desempleo juvenil. O cómo hemos puesto también ayudas a parados de larga duración, que han permitido que para personas que están desempleadas entre 30 y 55 años, 14.637 jiennenses se hayan beneficiado de ese programa puesto en marcha por el gobierno de España, por el gobierno del presidente Rajoy. Sin olvidar la prórroga de la ayuda de los 426 euros, que han beneficiado a 6.104 jiennenses en la provincia de Jaén. Y si el Partido Popular es el partido del empleo, permítanme que termine, antes de ponerme a su disposición, al igual que Ángela, para las preguntas que estimen oportuna, con dos últimas reflexiones. Esta es una provincia que respira olivar. Esta es una provincia que cuando uno la recorre de norte a sur y de este a oeste, es un verdadero mar de olivos. Estamos hablando de nuestro oro líquido. Estamos hablando de nuestro cultivo milenario como es el olivar. Más de 62 millones de olivos hay plantados en esta provincia. Más de 109.000 familias dependen y viven directamente del olivar jiennense. Pues ese olivar fue traicionado por el Partido Socialista con este documento. La defensa de la tasa plana. Este documento se remitió por Rodríguez Zapatero, como ven aquí la fecha, el 2 de diciembre del 2009. En su página 13, que voy a leer textualmente, establecían una ayuda lineal, sin discriminar cultivos en la zona mediterránea, que significaba dotar, incluido también a nuestro olivar, 100 euros por estaria, darle el rejón de muerte. Ayuda común de base a la agricultura. El primer elemento del nuevo régimen de ayuda sería una ayuda común de base a la agricultura, concebida como una ayuda uniforme por superficie agraria útil de cuantía reducida, 100 euros por estaria, aplicable por igual a todos los agricultores que ejercen su actividad sobre dicha superficie. Este era el rejón de muerte del olivar jiennense defendido por el PSOE, defendido por Zapatero, por Paco Reyes, que era diputado nacional, y también por el señor Sánchez, diputado nacional, que no alzaron la voz para eliminar esa propuesta en el marco financiero 14-20 de la tasa plana en contra del olivar jiennense. Si hubiese prosperado esta medida que Rajoy eliminó en la fase final de la negociación comunitaria, Jaén perdería cada año 200 millones de euros. Jaén perdería cada año 200 millones de euros, consecuencia de la defensa de la tasa plana llevada a cabo por el Partido Socialista. El PSOE se convirtió desde ese momento en el enemigo público número uno del olivar jiennense, porque defendía los intereses no sabemos de quién, pero sí contra quién iba, contra más de 100.000 familias que en esta provincia dependen y viven directamente del olivar jiennense. Y porque la mayor inversión que viene cada año a esta tierra son las ayudas comunitarias de la Unión Europea vinculadas al olivar. Estamos hablando de cerca de 400 millones de euros anuales, que de haber prosperado esta propuesta del PSOE, hubiese determinado perder cada año 200 millones de euros. Fíjense ustedes en el marco comunitario vigente 14-20, seseño-septenio, 1.200, 1.400 millones de euros menos para esta provincia. Pero el PSOE no se para ahí. El PSOE firma este acuerdo con Ciudadanos. Este acuerdo. Este acuerdo fue el que firmó el Partido Socialista con Ciudadanos. ¿Y saben ustedes lo que dijeron en su página 9? Les voy a leer textualmente. Realizar una nueva reforma del sistema de módulo, haciendo que éste se encuentre menos vinculado al tipo sector de actividad y más a los niveles máximos de ingresos y ventas. Esto es cargarse el régimen de módulos en la agricultura española y, por lo tanto, en la agricultura jiennense. Un régimen de módulos aplaudido en el mundo agrario. Un régimen de módulos que demuestra la sensibilidad hacia los agricultores por parte del Gobierno de España. Tan es así que de la mano del Gobierno del presidente Rajoy hemos rebajado los módulos en dos ocasiones en esta legislatura. La primera, el índice de rendimiento neto del 0,26 al 0,09, permitiendo que queden en el bolsillo de los agricultores jiennense 50 millones de euros. La segunda se conoció hace diez días. Hemos rebajado el índice de rendimiento neto del 0,26 al 0,22 en una nueva apuesta y en una clara sensibilidad por el olivar jiennense y por nuestros agricultores. El PSOE defendiendo la tasa plana. El PSOE con Ciudadanos cargándose el régimen de módulos. Nosotros eliminando la tasa plana y poniendo en valor que el mejor embajador del aceite ante la Unión Europea que ha tenido nuestro olivar ha sido el presidente Rajoy, que consiguió eliminar la tasa plana en la fase final de la negociación y además mantener un régimen de módulos rebajando los impuestos a los agricultores. Y termino con una reflexión final. El Partido Popular se presenta a estas elecciones generales y salimos a por todas en la provincia de Jaén a ganar las elecciones generales en Jaén para que seamos un elemento clave en la victoria del proyecto del presidente Rajoy el próximo 26 de junio en España adquiriendo un compromiso con los españoles. Hemos dicho que esta legislatura que se desarrollará nueva nos llevará al escenario del 2020. Pues en el 2020 la estrategia de 20 millones de españoles trabajando. En el 2020 20 millones de españoles trabajando. Hoy hay 18 millones de españoles que están cotizando a la seguridad social, que están trabajando. Queremos que en la próxima legislatura cada año se genere medio millón de empleos. Y eso no sólo significa actividad económica, crecimiento económico y generación de empleo. Significa preservar algo fundamental, el estado del bienestar y el sistema público de pensiones. Cuanta más gente haya trabajando, más gente hay cotizando. Cuanta más gente haya cotizando, estamos preservando el presente y el futuro del sistema público de pensiones. Como lo hemos hecho en esta legislatura muy difícil que acaba de concluir. Y donde hemos salvado a España del rescate y de la intervención a la que abocaron los socialistas a la nación española. Y que ha tenido dos protagonistas. El primero, los grandísimos esfuerzos de la sociedad española. A la que manifestamos nuestra gratitud por sacar a España y por salvarla de este rescate y de esta intervención. Y también por las reformas estructurales que hemos puesto en marcha desde el gobierno de España para sacar adelante este país. Pero quiero concluir con el dato de pensiones en la provincia de Jaén. ¿Por qué es importante? Porque al PSOE se le llena la boca de hablar de política social. Y la mejor política social no es mandar como hizo el PSOE a tres millones y medio de españoles al paro. La mejor política social es generar empleo. Porque la gente quiere trabajar. La gente quiere un empleo. Quiere un trabajo. Que le permita ganar un salario. Y desarrollar un proyecto de vida. Y el PSOE no tiene ninguna autoridad después de haber dejado a tres millones y medio de españoles tirados en la cuneta llevándolos al paro. Cuando nosotros en dos años hemos generado un millón cien mil empleo. Pero eso tiene una consecuencia directa. Garantizar ese estado del bienestar. En el año dos mil once Zapatero y Pedro Sánchez. Provincia de Jaén. Gasto público destinado a pensiones. Mil doscientos ochenta y tres millones de euros. Año quince. Mariano Rajoy. Crisis económica brutal en España. Salvando a España del rescate. Gasto público en pensiones en la provincia de Jaén. Mil cuatrocientos veintiún millones de euros. Ciento treinta y ocho millones de euros más hemos destinado de gasto público a las pensiones en la provincia de Jaén. En sus cinco modalidades. En jubilación. En viudedad. En orfandad. En favor familiar. Así como también en incapacidad permanente. Es decir. Veintitrés mil millones de pesetas más hemos destinado en gasto público con el esfuerzo de la sociedad española a pagar las pensiones de los jiennenses. Por eso termino haciendo una última reflexión. El veintiséis de junio. En la parte que nos toca. Porque somos candidatos por Jaén. Por esta nuestra tierra. Los jiennenses tenemos dos modelos por los que optar. El modelo de la izquierda radical. El modelo de Venezuela y de Grecia. Ese no lo queremos para España. Donde hay una alianza que se dice públicamente. La de Unidos Podemos, el Partido Socialista y los independientes. La presa de Siles. La A32. Obras todas ellas con sello del Partido Popular. Paralizadas y inmuneadas por el PSOE durante ocho años. Y ahora recuperadas por el Partido Popular. Por eso le vamos a pedir la confianza a los jiennenses de que no queremos en España un gobierno de la izquierda radical. Amparado por Podemos, por el PSOE y por los independentistas. Queremos el gobierno de centro-derecha. Un gobierno que apueste decididamente por el crecimiento económico, por la generación de empleo y por esta tierra. Y ese modelo para nosotros es el modelo del Partido Popular y el del presidente Rajoy. Y a partir de este momento...